¿No detesta que pase eso? ¿Eso? ¿Es que eso? ¿Quién es usted, forastero? Johnny John Oh, pues páseme esa toalla ¿Qué puedo hacer para usted, señor John John? Bueno, han secuestrado a Bingo ¿Quién ha sido? Ahí está, que no lo sé, no había llegado Mmm, sí que es extraño He visto su programa y he pensado que usted me ayudaría Seguro que ya se imaginará a Jenny Johnny Nick, ya se imaginará que aquello no es más que un programa Ah, no, no se creería cuánto me gasto en camisas No obstante, Betty, siempre que una vida corra peligro No me cuesta nada ponerme duro Vayamos a buscar a Adam Westmobile Vaya, es un hombre muy tonto, ¿verdad? No, es guay ¿En serio? Claro Oh, vamos, no diga eso Primera pista, el envoltorio de una chocolatina Tercera, dejado convenientemente encima de este montón de basura Demasiado convenientemente, diría yo Alguien está jugando con nosotros, señor John John Nunca consentiré que alguien juegue con Kelly Muy bien, Johnny Seguro que nuestra próxima pista surgirá por aquí tarde o temprano ¡Mire! Comida china de Beijing El ingenioso uso de la palabra mayor John No nos engañará ni por un instante A nosotros no ¡Espere! ¿Qué? No beba, podría estar mamado Tíreselo a la planta a ver si muere Ah, por señor Pelos ¡Espere! ¿Qué? Johnny, mire junto a la salsa de soja Galletas de la suerte, podría ser la pista No, espere Podría haber una bomba en su interior Métemela Uno, dos, tres Kelly, tienen a su tercera avenida En el campo de golf Ole, boca, boca Eh, eh, boca, boca Eh, eh, eh No hay tiempo que perder, Johnny La banderita roja sobra saliendo del hoyo Ya la veo Obviamente indica la existencia de una raza malvada subterránea De hombres topos salvajes Oh, no ¿Y cree que tendrán a Bingo? ¿Tenemos que cavar hasta la metropsi? Iré por una pala Buen chico Rápido, agente, traiga más refuerzos y más máquinas Y balsas hinchables Que traigan balsas hinchables Las necesitaremos cuando lleguemos al rey subterráneo De los hombres topo Bueno, la verdad es que nosotros teníamos pensado otra cosa Obviamente esto es una especie de jaula Bien, no importa, en peores campos He batallado Eres lo peor, p-dam-wes ¡Gracias!